Profesor, nosotros conocemos que ha desarrollado paradigmas entre la fe y la razón y le ha adoptado de cierta autonomía a ambas. En el caso de la filosofía, ¿por qué es importante reivindicar la autonomía que ésta tiene? Es importante desarrollar la autonomía de la filosofía, no sólo frente a la teología, que es el caso mío del debate con Dante Urbina. La autonomía de la filosofía con respecto a todo lo que no sea filosofía. La autonomía del saber humano en la búsqueda de la verdad no puede tener otro horizonte que no sea la verdad misma, la contemplación de la verdad. La filosofía es la búsqueda de la verdad por la verdad misma. No hay otra finalidad. O sea, la religión cristiana tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, pero con el objetivo de la salvación del alma humana. del hombre, ¿no? No sólo de su alma, sino también de su cuerpo, la resurrección de la carne en su cuerpo también, pero digo, tiene una finalidad práctica. Las ideologías tienen como finalidad la libertad, en el caso de los liberales, la liberación, en el caso de los socialistas, pero son finalidades prácticas. La literatura tiene como finalidad la estética, la contemplación de la belleza, la pintura, la música, todos tienen finalidad, la política tiene finalidades prácticas. La filosofía tiene una finalidad puramente teórica. Entonces, que la filosofía sea sierva de la política es convertirla en la filosofía en panfleto, convertirla en un folleto político y colocar la especulación al servicio de un partido político o en la finalidad práctico, es desvirtuar el oficio de la filosofía. Eso también sucede cuando la filosofía sirve a la teología. Así, cuando la filosofía sirve a la teología, se especula en función de los dogmas de una religión determinada. Entonces, me parece que el filósofo, en cuanto filósofo, en cuanto filósofo, debe tener estricta relación con la autonomía de la razón. La razón busca la verdad, sea cual sea, no importa cual sea. Y eso implica que el hombre puede ser libre de sí mismo. Penoso es que el hombre sea esclavo de sus vicios, pero más penoso es que sea esclavo de sus virtudes. Y que el hombre sea esclavo de sus virtudes implica que el hombre, a través de un sesgo de confirmación, trata de consolidar y de momificar sus dogmas a través de la especulación. La especulación no sirve solamente para fortalecer un dogma, sino muchas veces para destruirlo o para corregirlo. No podría la razón destruir un dogma si su oficio es fortalecerlo únicamente. Esa vendría a ser como la conclusión de la filosofía. Debe ser libre de todo dogma ajeno a las solas fuerzas de la razón, porque de esa manera nos permite darle a la razón, en lugar de poder corregir a través de la verdad pura, todas aquellas ideologías que están en contra de la verdad. ¡Gracias!